Hola, soy el Anza Guisantes de Plantas contra Zombies. Me alegro mucho de que hayas contestado mi llamada. Tengo algo muy importante que decirte. Gracias a ti y a las veces que has jugado el juego, pudimos derrotar al Dr. Zombos y a todos los zombies apestosos del juego. Estoy muy agradecido, la verdad, y por eso te estoy juntando unos dulces, porque creo que eres una personita muy buena. Y te mereces esto y más. Y recuerda portarte bien y echarle ganas a la escuela para que tu mamá te deje seguir jugando plantas contra zombies. Adiós. Adiós. Adiós.